A mí me dejaron plantado, amigo. A mí una vuelta me dejaron plantado. Habíamos organizado para ir a una biblioteca de la ciudad de Paraná a ver una película. Y la loca me dice, bueno, vamos a juntarnos, qué sé yo. Caigo. Pumba, estaba lloviendo. Yo, pumba, bien vestido, dish, en la puerta de la biblioteca. No había nadie. Yo decía, che, qué raro que hasta ahora no haya nadie. Esperando así, me llega un mensaje de la loca. Ay, disculpá, creo que me confundí. Era mañana la película. Yo estoy en mi casa todavía, me dice. Y empieza, hey, se lo juro por dios, empieza a llover más fuerte todavía. Y yo estaba en la puerta de una biblioteca donde se iba a ver una película al otro día y estaba lloviendo, era de noche. Me volví caminando a lo de Bauti, le toqué Tim, le dije, hey, qué onda Bauti, me abrí. Qué onda amigo, me dice, no te iba a juntar con tal, qué sé yo. Sí, amigo, pero nada. No fue, qué sé yo. Uh, bueno amigo, pasá, me dice Bauti. Y me... me hizo pasar. Bauti, te quiero mucho.